Con respecto al tema del agua que se fue, digamos, fue agravada por el tema de la sequía, ¿no es cierto? Y muchos barrios que realmente tenían la problemática de que no tenían el servicio del agua potable y que nosotros desde el municipio junto con las otras entidades, digamos, provinciales como el IMAS, el EPRAC hizo, que está trabajando en la parte de fiscalización y el tema del, digamos, del seguimiento de algunas obras de ZANSA y también con la UET, con la unidad ejecutora. Hemos dado solución en varios barrios y se está trabajando, digamos, en este momento en el barrio El Pormenidos, con una perforación y extendido de red. Hemos trabajado en el barrio Don Pedro, donde la obra está pronto de inaugurarse, donde son más de 200 familias que se va a acercar el servicio de agua potable y ahí, digamos, intervino el gobierno de la provincia a través de la subsecretaría de obras públicas, ingeniero Basigalupi. Y en el barrio Villa Bonita también que hemos, se ha, digamos, haciendo una extensión de red y también, digamos, se le dio más potencia a la bomba para que 120 familias tuvieran el servicio del agua potable. Y después hemos llevado canillas públicas en el barrio Belén, la 141. Se está trabajando para dotar de agua en la parcela 83, Coco Marola y Cabo de Horno. Y ahí en estudio, el barrio Tacuarita, ¿no es cierto?, que estamos en estudio para ver de qué forma se le puede dar la solución a 40 y pico de familias que están con una problemática de la falta de agua. La problemática es que se resuelve en algunos puntos de la ciudad de Posadas, pero quizás aparecen en otros, digo, teniendo en cuenta la expansión que va teniendo la ciudad, la capital provincial. Sí, lo que pasa es que, digamos, ahora estamos tomando conocimiento, porque la gente se acerca acá a la municipalidad para plantearnos algunas cuestiones, que son, en algunos casos, la Chacra 118, que tuvimos reunido con los vecinos hace poco, donde son 5 familias también que tienen una problemática de agua, es decir, que siendo 1 y siendo 200, la problemática es la misma, y donde realmente estuvimos observando que a través de los planos pasan caños maestros por frente a esa familia, y ya le hemos planteado a LEPRA para ver cómo podemos darle el acceso a, digamos, por la financiación. Muchas veces la financiación es muy costosa, y lo que hace LEPRA en este momento, pedido, ¿no es cierto?, una gestión que estamos haciendo nosotros es lograr una mayor financiación para que la gente tenga acceso a ese tipo de servicio. La Chacra 145, ¿no es cierto?, que es una Chacra que tiene 340 familias, que decimos, digamos, el censo, se está trabajando junto con el IPRODA, y ahí, digamos, ahí está la Comisión Vecinal y una Comisión Pro Tierra, donde en forma conjunta estamos llevando adelante algunas acciones como para poder, digamos, solucionar ese tema. Y en otras chacras, que digamos, la 252, también hemos tenido algunas reuniones, pero son terrenos particulares. Y en la Chacra 130, donde son terrenos particulares, pero junto con la subsecretaría de gobierno, junto con el ingeniero Jaime Ledesma, se arregló una solución de que las 63 familias que viven en esa chacra hace más de 20 años, le compren las tierras, digamos, un precio, digamos, criterioso a los dueños de la tierra. Así que le damos una solución y desde el gobierno provincial y municipal somos conmovedores de que esta operación se lleve a cabo y se lleve de la mejor manera posible. ¿La problemática de la tierra en posadas es variada, podemos decir entonces? No, no, es variada, es decir, hay lugares donde están intrusados, ocupados, digamos, hace muchos años, que son espacios fiscales, son plazas, hay otros que son avenidas. Y bueno, nosotros tenemos que, en la medida que vayamos focalizando y, digamos, viendo la posibilidad de darle la solución, lo que vamos a trabajar es en las avenidas, que son necesitas para la conectividad, y las calles, y luego vamos a ir viendo el tema de los espacios públicos en los barrios.